¡Sian todos bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias en el Día de Teneroscapes, elegirse a contaminar el Isla Santuario, derivar 5 veces los oscuros, admirar por un rato el arco iris en la Isla Santuario y revivir el coro espíritu de Isla Santuario. ¡Vamos a ello! Los pasteles de bosque se encuentran en la primera en la zona social en la parte derecha antes de descender, la segunda se encuentra al final del río, la tercera se encuentra en el bosque soleado al final del puente, y la cuarta se encuentra en la zona 3 de bosque escondido, al principio del puente de medusas. La vela temporada se encuentra en la primera en la parte derecha de la zona social, la segunda se encuentra al momento de descender de este precipicio, la tercera se encuentra en medio del campo de mariposas, y la cuarta se encuentra encima de la gran esfera. Para completar las misiones tendremos que dirigirnos a Isla Santuario, para ello tomaremos el camino de la derecha del campo de mariposas. Muy bien, unas llegadas a esta zona nos encontraremos en la parte media con este arcoiris que no se ve muy bien, pero si nos alejamos se vería mucho mejor. En este caso, esta es la arcoiris que tenemos que admirar, y nos encontrará en la parte frontal de la zona en la cual meditaremos en los otros días, y nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que visitar el gayser contaminado, en este caso es un gayser que se encuentra junto a plantas y unas cositas medio doradas. Nos acercaremos a esta zona, y con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Bueno, para la siguiente misión tendremos que revivir un memoria de espíritu, en este caso es la memoria que se encuentra en medio también de Isla de Santuario, es el espíritu que se encuentra junto al gayser. Lo reviviremos, y es un espíritu fragmentado. Creí que alguien me estaba ayudando, pero todo era una mentira, ni modo. Una vez agarremos el último fragmento de este espíritu, listo, con ello la misión estará completada. Muy bien, vamos a ver con la siguiente. Muy bien, y para la última misión tendremos que derivar cinco carijos oscuros. Para ello tendremos que hacer un pulso fuerte con los cangarritos, 1, 2, 3, 4, 5, y con ello la misión estará completada. Muy bien, y así en las cuatro misiones del día de hoy, 29 de mayo de 2023, ha sido un placer por el saludo. Gracias por todo, y ahora vamos con las saludas. Saludos a las personas que comentaron en el video anterior, muchísimas gracias, cuídense mucho, ya nos veremos después, y espero verles en el próximo video. ¡Ners! ¡Veemos! ¡Bye, bye! ¡Suerte con las diarias! ¡Oh no, amigos! ¡Ya tumbaron todos los cangrejos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Todos están tumbados! ¡No, Satch!